¡Uno! ¡Coffley! ¡Dogemón! ¡Sigue peleando, Dogemón! Eso es lo que estoy haciendo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se han chupido a los demás? ¡Qué cuenta! Jamás perdonaré a esos de G-Force Manos. ¡Tomaán! ¡Nos! ¡ gri Continuing más no! ¡yn entropy! ¡Pokemon있다 en el retorno de Florida, S find us assuming точноاسis! ¡señ�� y saantanlos sobre la сумma de laおお enormous!! ¡S야지! ¡Tomao! ¡S zeigt a la masa de la Ripoll up! ¡kincedes! ¡Señiga! ¡Señiga! ¡Nos relying no quedó eso! ¡Señiga! ¡Lilymón! ¿Togemundit evolucionó? ¡Cañón de flor! ¿Lilymón? Sí, Mimi. ¡Lilymón! Es un Digimón pixi perfeccionado que tiene en su espalda cuatro hojas, que le sirven como alas. Su técnica especial es el cañón de flor. Mimi, ¿crees que los cofea? ¡Por supuesto que no! ¡Te ves muy linda! ¡Gracias! ¡Incanta atraparte! ¡Acaba con él! Escúchame, Mimi. Tu lágrima de presa fue la que me hizo Digi evolucionar y yo quiero cuidar esos sentimientos tan valiosos que tienes. ¿Qué vas a hacer? ¡Observa! ¡Collar de flores! El poder de mis flores absorbió todo el poder maligno de ese virus que tenía dentro de su cuerpo y ya no es nuestro enemigo. ¡Eres muy buen chico! ¡Increíble! Son unos insolentes. ¡Lativos al viento! ¿Por qué hiciste eso? Solamente me estaba deshaciendo de la basura. Y tú serás la siguiente. ¡Lativos al viento! ¡Cañón de flor! ¡Lativos al viento! ¿Hubiera sido lo mejor que te quedaras tranquila? ¡Gritos de la parte! ¡Y limón! ¡Uh! ¡Ya está linda! ¡Muy un aplauso! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, dos palmas! ¡Aplausos, dos palmas, cariño! ¡Nuestra Glimón! ¡Está linda, linda, linda! ¡Nuestra Glimón! ¿Y aquí cómo está? ¡Hola! ¡Qué bella! ¡Ay, me dijeron un mojazo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un mojazo! ¡Qué lindo es también! ¡Qué lindo, qué bonito! ¡Qué tengo el gusto de estar presentando a alguien que ya es... ...ya es una presencia en la comunidad frica, en la comunidad geek, en la comunidad de Tacos, que es una figurita, ¿no? ¡Cómo es Nana Chan! ¡Aplausos para Nana Chan! ¡Ah, pues, por favor! Para nuestra querida participante número 17, ya. ¡Ah, y compañía, por supuesto! ¡Y compañía, ¿no? Y obviamente, ellos son súper importantes para la presentación. Así que a todos ellos, muchas gracias por participar. Vamos a nuestro jurado, unas palabras, por favor, para nuestra querida Lillimon, que está bellísima. Adelante, por favor, Susan. Hola, Nana Chan, mucho gusto conocerte. Me ha encantado muchísimo tu personaje, tu interpretación, y también tu traje y tu acabado, ¿no? Tu peluca, los detalles, los colores, justamente como es una hadita, ¿no? El tema de usar las escarchas, los colores tornasolados, hacen un efecto más mágico, vamos a ponerlo. Así creo que lo puedes aprovechar más. ¿Qué te podría sugerir de repente para tu interpretación, si es que pasas a la final? Es que es algo que a mí me gustaría haberlo visto, porque lo conozco. Es que cuando hagas tu cañón de flor, salga un confeti, esos que tienen como tú, o que tu coroca te ayude. Lo que pasa es que no sabía que si podía usar algún elemento que ensuciara el piso, por eso. Ah, bueno, también pata, pata. Sí. Hay que revisar eso, si se puede usar. En todo caso, consúltelo si se podría usar, si no para el último tip, no tampoco todo. Me ha gustado mucho. ¿Qué más puede decirte? Usaste un buen audio, detalles, el uso de implementos, curoco. Algo que podría recomerte también es que si vas a usar, me imagino que te gustaría haber usado un video de repente en la parte inicial, porque hay mucho tiempo muerto, ¿no? En todo caso, si es que pasas a la final, te lo sugeriría que lo hagas, o que acortes un poquito el intro para que no nos quedemos sin ver nada por un buen tiempo, ¿no? Esa es la única recomendación que te haría, me ha gustado mucho. ¡Aplausos por favor para sus usas y sus menciones sobre Jackie! A ver, por favor, Gerardo. ¿Tu personaje es nuevo o ya lo tienes ya trabajando? No, es que el personaje es nuevo, recién es la primera vez que lo utilizo después de mucho tiempo de poder hacer todo este cosplay. Trabajar con Foaming, muchos saben que es muy difícil. Se utilizan demasiadas herramientas, son demasiadas cosas, pintura y todo, es de muchos días y recién lo acabo de interpretar el día de hoy. Yo siento que puedes sacarle mucho más provecho al tema del personaje, porque tú, caracterizada, eres un hada. Yo adoro el tema de las hadas, porque yo tengo un show de hadas que ya lo he tenido inclusive en el centro comercial durante años. Entonces, yo creo que el hada está en toda nuestra mente colectiva, ¿no? Y tú, como que, la parte visual de la hada, entonces podrías trabajarlo. Hoy día sí te has sentido nervioso en algún momento por el tema de la flor, que se te cayó, que se le cayó al chico y bla, bla, bla. Pero aún así mismo, me parece que has logrado como que parte del objetivo, que es transmitir el cosplay hacia nosotros que estamos observando. Yo sí te diría que, si un caso pasas a la final, fortalezcas tu vestuario, porque yo pienso que ese podría ser un arma muy fuerte para el colectivo ese día, porque ese día va a haber mucha gente y los jurados y todo lo demás, ¿no? Me gusta mucho el trabajo que has hecho acá. Está muy interesante, muy bien diseñado. De repente, esta parte de la, de las alas que no se te caigan, tal vez ponle un, ¿no? Puedes ponerle un, este, un alambre, un alambre acá, como para que tenga un poquito más de, de, de peso. Esta cosa de las manos también, ponle algo, o ponle una, una tela tornasolada para que, para que se vea más, más, este, más, más impresionante, creo. Y la parte de, de, de abajo, de la falda, ¿no? Eso. Eh, y con el tiempo que vayas a seguir, este, perfeccionando tu personaje, yo creo que lo vas a hacer muy lindo. A mí me ha gustado, fuera de esos detalles. Eh, comparto también la idea del comienzo, o sea, no entendía por qué estaba tanto tiempo sin pasar nada. Eso sí lo tienes que corregir. Sí, lo que pasa es que también, eh, tenía ese audio en video, y en el video se nota la historia y todo, por eso. Ok, ok. Te felicito, una lindadita, y espero que pases. Muchísimas gracias. Aplausos, por favor, para Javi, para Yaki, Chávez. No te vayas, por favor, Lili Món. Fotito, fotito, fotito. Lili Món, no te vayas. Yaki, 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 yaki. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, no huele el ojo. Ya, a ver, para la fotito, por favor. Nos agachamos un poquito para que nos... Ay, está bien.